Música Un saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes de TV Suez que me encuentro con el profe Javier Guaqueta donde se está realizando una escultura en este trabajo que viene desarrollando desde la Casa de la Cultura Bueno profe, bienvenido a la información cuéntenos un poco dónde nos encontramos y el proceso que se viene adelantando también con esta escultura que pues asemeja a la mujer campesina Buenos días a todos nosotros como bien saben venimos haciendo un trabajo desde nuestra Escuela de Formación de Artes de la Casa de la Cultura en donde estamos preparando una serie de esculturas ustedes yo creo que ya han visto la escultura que está frente a la alcaldía del campesino y pues aquí continuamos nuestra labor con otra imagen, con otra figura, otra escultura que es la campesina entonces pues aquí como ven estamos trabajando con algunos alumnos de la vereda Chitiba que pues están incluidos en la Escuela de Formación de Artes y con ellos quisimos realizar este otro trabajo de escultura ¿En qué parte de Chitiba nos encontramos profe? cuéntenos un poquito también de este sector de este lugar donde pues usted bien ha venido desarrollando diferentes trabajos como ya vamos a presentar más adelante pues es un sitio bastante adecuado en este tiempo de pandemia que podemos trabajar así al aire libre en donde también podemos encontrar los materiales que son la arcilla precisamente encontramos el horno como ustedes también lo pueden ver un horno de quema que es donde preparan y queman los ladrillos y nosotros de paso pues aprovechamos este sistema que ellos tienen para poder quemar la escultura que tenemos y estamos en un sitio que muy gentilmente don Jorge Banegas nos está prestando pues es el dueño de este horno y pues nos regala pues la materia prima que es la arcilla y pues nos hace el favor de la quema de las esculturas Bueno profesor, vamos a hacer el recorrido precisamente acá pues esta es una estación donde se hace la limpieza y el trabajo precisamente para pues adecuar la arcilla Sí señor, aquí vemos la arcilla pues que la extraemos así en terrones y luego con la ayuda de ellos, de los chicos ellos nos están ayudando a limpiarla, a sacarle las piedritas a mojarla bien, a amasarla para luego poderla trabajar armando pues la escultura Bueno, seguimos aquí el camino y precisamente pues después de haber limpiado y había pues realizado la arcilla como tal ya lo encontramos aquí también donde pues personas están realizando el trabajo con esta escultura asemejando obviamente la mujer campesina cuéntanos también el proceso que se lleva adelantando con esta escultura pues nosotros seguimos como escuela de formación trabajando nuestra cultura aquí en Suezca pues seguimos trabajando en las costumbres de nuestras tierras que vienen pues de muchos años atrás en donde precisamente el campesino que está frente a la alcaldía pues ahí nos muestra con su indumentaria, con el asadón, con su ruana, con su sombrero y pues quisimos para que no se quedara solo este campesino hacerle la compañera, la campesina que está en una posición también con su traje, traje típico con el pañolón, con su sombrero y está digamos en una posición donde está realizando el oficio de hilar lana entonces como lo ven pues bueno en la posición de las manos vemos aquí donde va el uso el uso donde envuelven la lana me lo prestan ahí por favor este uso pues que bueno también aquí con la ayuda de don Vicente que nos lo hizo también con don Vicente es todo un escultor y la idea es que va colocado aquí va colocado de esta forma y va sosteniéndolo ahí pues en este momento digamos es como les estoy mostrando la posición en que va y la lana que ellas la colocaban las campesinas la colocaban en su brazo y de ahí la torcían y luego la envolvían aquí en el uso entonces estamos haciendo pues todo como el proceso y la posición en que ellas realizaban el trabajo esta escultura como lo ven pues la idea es que otras personas aprendan del tema de la técnica de modelado en arcilla y pues digamos poder que ellos en un futuro también nunca se sabe puedan generar un trabajo o puedan ser los futuros profesores de artes exactamente ¿cuánto tiempo llevan ustedes desarrollando esta escultura? porque ya vemos que pues hay una parte ya realizada y esta es la segunda sección o por decirlo de alguna manera dentro de la escultura si la primera sección que desde esta escultura porque están dos partes si vemos que la parte de abajo ya está seca esa parte ya está seca esa duramos aproximadamente un mes realizándola aquí si quiere podemos ver aquí también esta parte ella va sentada sobre un banquito de madera como lo hacían antiguamente y luego de secar después de que la dejamos secar ya continuamos con la segunda etapa que es la parte de la cintura hacia arriba y pues bueno ahí vamos esperando en que la terminemos más o menos en una semana o sea que total de tiempo más o menos son dos meses de trabajo bueno después de haber terminado pues precisamente ya la segunda sesión como usted lo acaba de describir ¿qué hay que hacer? hay que esperar que seque ya para después enviarla al horno ¿cómo es el tema? cuando ya completa el secado más o menos de unos 15 días que la pieza ya esté totalmente blanca como se ve en la primera parte entonces ya vamos al horno en donde la quemamos más o menos a 1.100, 1.200 grados de temperatura para que salga ya la cerámica bueno profe ¿cuántas personas han colaborado para la realización también pues de esta escultura que usted pues bien dice es en honor a la mujer campesina y pues para ayudarle también a que le haga compañía al campesino que hay en el parque en nuestro municipio bueno digamos que hemos tenido aquí un grupo más o menos de 8 personas aquí de la vereda y que nos han estado apoyando y también pues algunos 2 o 3 alumnos de la escuela de formación del pueblo también han venido a colaborarnos entonces pues ha sido pues un trabajo en el que podemos compartir las experiencias en que los chicos más adelantados del pueblo de la escuela de formación han venido y pues también los chicos de acá van aprendiendo de ellos bueno Eduardo cuéntenos un poco acerca del trabajo que ustedes están desarrollando con las escuelas de artes encabezado por el profesor Javier Guaqueta cuéntenos ¿qué han hecho? pues principalmente hemos ayudado a hacer la escultura de artilla que es de la campesina que está allí y también hemos hecho estos trabajos que están aquí por decir este elefante esta águila tazas y animales hemos hecho pero ahora mayoritariamente ayudamos es en el desarrollo de la campesina y gracias a la escuela de formación podemos estar aprendiendo a manejar la cerámica cuéntenos ¿cómo le han parecido las clases con el profe? me han parecido bien ¿qué les han enseñado? a alisar, a hacer figuras cosas así ¿cuál invitación le hace a todos los niños que nos están viendo para que aprendan a realizar este tipo de obras? pues los invitaría a que participen en esto bueno profe, entonces ¿cuál es la invitación que en este momento se le puede hacer a toda la comunidad que nos está viendo de la labor que ustedes vienen desarrollando junto con la escuela y sus integrantes de artes acá en nuestro municipio? pues digamos lo que yo les puedo decir es que continuemos salgamos adelante en este tiempo que ha sido un poquito complicado por la pandemia pero que pues continuemos con nuestras labores cuidándonos nuestro tapabocas como estamos aquí aquí estamos trabajando al aire libre entonces pues tenemos esa ventaja y que pues en cultura pues estamos trabajando todas las escuelas de formación las deportivas, las culturales estamos en disposición algunos tiempos en virtual y otros tiempos presencial pero pues venimos desarrollando las labores bueno profe, muchísimas gracias pues con ese marco de los integrantes de la escuela de formación de artes de nuestro municipio y con algunas imágenes también de la labor que ellos vienen desarrollando nos despedimos de acá desde la vereda de Chiquiva Bajo con esa labor importante que viene desarrollando el profesor Javier Guaqueta en Suezca esto es un informe de Mario Hernández Guaqueta para TV Suezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!